Ya sé lo que me van a decir, como Franklin que es tu primera vez jugando con controles clásicos ¿No jugabas con estos controles? Pues no mis queridos cracks La verdad yo prácticamente siempre, no sé por qué, siempre he jugado en este caso con controles avanzados Y hoy quiero en este caso ver cómo nos va con los controles clásicos Dicho sea de paso, abajo en la caja de comentarios colócame ¿Por qué juegas con los controles que juegas, ya sea clásicos o avanzados? Y mis queridos cracks, a lo mejor hacemos una serie jugando con controles clásicos Deja tu humilde like y vamos con el video del día de hoy Mi primer partido con controles clásicos será con este equipo Y tenía 1400 de valoración Si gano este partido con clásicos sería una locura El macho No sé boludo, no sé jugar Ya está, goleada Es que no sé defender, pechupalibones Y yo les he dicho que no sé jugar No sé ni siquiera cómo se hace la presión doble No, es imposible, boludo Van a ver la mayor goleada de la historia Porque es que yo no sé jugar con clásicos Que es muy difícil ¿Cómo juegan? Los que juegan con clásicos ¿Alguien me puede decir cómo juegan? ¿Cómo? O sea, ¿cómo pueden jugar así, boludos? ¿Pero cómo pueden jugar así, chupalibones? Es que yo me preocupo más de mirar los controles Que de mirar a los jugadores Es que me confundo O sea, los pases Y podría hacerlo Pero siendo sincero Será cuestión de acostumbrarse, ¿no? Llegar a un momento en donde ya te juegas tanto Es que es imposible, boludo La presión lo hago tan mal Porque no sé cómo presionar A ver El cambio de cursor Oh, y mire el cambio de cursor Lo hago media hora tarde ¡Arquero! ¿Qué haces a loco el arquero, boludo? Es que no puedo, chupis Estoy más pendiente de mirar los controles Con cuál se pasa O sea, estoy más pendiente de ver Con cuál se pasa Con cuál se dispara Y toda la onda Es que no puedo Me va a meter Yo creo que si no me mete más de 5 Será un milagro Si yo le hago un gol Guarda ¿Y si Franklin le hace un gol? ¡Ay! Casi le hago un gol Chupale, more No Casi le hago gol Sinvergüenzas Bueno ¿Acá? Es que Y ahora agárrate Porque no sé cómo Le voy a jugar Le voy a jugar Al toque Al tiki-taki Al tiki-taki Le voy a jugar Joder No sé No sé No puedo, chupis No puedo No puedo No puedo No lo entiendo Los controles Pero si le hago un gol Se los prometo Que lo voy a celebrar Ocho Y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡No me lo puedo creer, chupa limones! ¡Suscríbete al canal! 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 Por ejemplo con los controles clásicos Que literal Es un poquito más fácil jugar Me he dado cuenta Me he dado cuenta O sea me he dado cuenta que no sé por qué Al menos yo que juego con los avanzados Les podría decir que es más fácil Jugar con los controles clásicos ¿Será que me pongo a jugar con los controles? Mira 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 el golazo Si me va a salir pinturitas a cada rato Así yo Es que es un golazo chipis mira Es que de donde le pega Ronaldinho Como han visto chicos Tronco soy La verdad es que lamentable Porque me he jugado ahí un partidito Aunque he metido un golazo Pero chicos tocará ver si puedo mejorar De todas maneras Si este video llega a 3000 likes Se los prometo Empiezo a jugar solo con estos controles clásicos Y nos metemos por ahí partiditos Para ver como vamos mejorando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!